La investigación es fundamental para el futuro y el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, las inversiones públicas en la I más de más I, investigación, desarrollo e innovación, se han recortado en más de un 30% en los dos últimos años, poniendo en riesgo el desarrollo científico y tecnológico de décadas. La independencia y evolución tecnológica de España depende de la ciencia, por lo que los recortes no solo son un problema para los científicos, son un problema para toda la economía del país. Países que ahora mismo, en época de crisis, como Alemania, por ejemplo, siguen aumentando su inversión en ciencia. Entonces en España siempre nos ha faltado eso, esa continuidad, tener unos políticos que fueran capaces de invertir suficientemente en ciencia y de manera prolongada, es decir, que se tome la ciencia como un asunto de futuro, no un asunto coyuntural, como ahora tenemos dinero e invertimos, cuando se nos acabe el dinero dejamos de invertir. Eso es muy triste. El sistema de ciencia y tecnología español, defendido por los políticos como un sistema clave para el cambio de modelo productivo, lleva varios años sufriendo una reducción notable de financiación, ahogando el avance científico. El recorte ha sido superior al 30%, o sea, cuando vas acumulando tres años de recortes del 30%, al final es que estás trabajando con un 20% de lo que tenías hace cuatro años. También es verdad que entre el 2005 y el 2009 la inversión en ciencia subió bastante, especialmente en el CSIC. Y el CSIC ya digo que está manejando presupuestos que son aproximadamente la mitad de lo que eran hace cuatro o cinco años. Algunos científicos afirman que España tiene 50 años de atraso en investigación respecto a otros países de nuestro entorno, como Alemania. Es un poco como la Liga Española de Fútbol, es decir, que pueda haber dos, tres equipos y el resto están a mucha distancia. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Los cinco o seis países del mundo tienen una brecha tan enorme que el séptimo y el octavo está a muchísima distancia. Pues no digo nada, ya en el puesto decimos segundo o vigésimo. Y corremos el riesgo a que nosotros seamos un país, pues lo convirtamos en un país de servicios. Queremos ser un país de servicios. El tiempo ha demostrado que la mayor riqueza de un país no son sus recursos naturales, sino su población. Por lo tanto, cuanto más formada esté la gente, más rico será ese país. Pero ese enfoque parece que no es compartido por los dirigentes. Siendo políticamente correcto, diría que a nuestros gestores políticos, a nuestros políticos, no les interesa para nada a la ciencia. Al político le gusta inaugurar una fuente, un adoquinado en unas calles, una carretera. Y eso, pues, eso empieza a poner ladrillos y mañana lo tienes terminado. O mañana o dentro de un mes o dentro de dos meses. Es decir, antes de las siguientes elecciones. En cambio, el edificio de la ciencia no lo ves. Móviles, coches, electrodomésticos, fármacos. Todos han nacido de investigaciones científicas. En la actualidad es imposible vivir sin estos avances, porque la ciencia nos rodea, literalmente. La difícil situación de la ciencia española ha hecho que los investigadores salgan a la calle. En la Universidad Complutense de Madrid, decenas de jóvenes científicos se han movilizado, porque la falta de oportunidades les está empujando fuera del país. Sus mentores lo saben y por eso les apoyan. Con la gente joven se les están acabando las ganas de seguir dedicándose a la investigación. Y es una pena, porque hay mucha gente con vocación y que podrían hacer una investigación estupenda. Y probablemente no la sigan haciendo. Los investigadores españoles están yendo a trabajar a otros países. Ahora, de una manera masiva, hay una emigración de investigadores españoles hacia Alemania y otros países europeos, a Estados Unidos. Y estamos perdiendo toda una serie de personas que han sido formadas en España. No existen datos concretos sobre la fuga de científicos españoles a otros países, pero muchos han hecho ya las maletas. Y los que se quedan no tienen claro su futuro. España nunca ha sido realmente un país donde se ha llevado mucho a cabo, se ha invertido mucho en investigación. Pues evidentemente, con el tema de la crisis, sobre todo con estos recortes que últimamente está poniendo el gobierno, pues el futuro, ya no el futuro, sino el presente, pinta bastante negro. Los ánimos en general están bajos. Están bajos. No solo a mi nivel, por ejemplo, por el futuro que te pueda deparar, de que si el año que viene puedes seguir trabajando en lo mismo o no, sino también en el ámbito de la gente que sí va a tener recursos para poder seguir con su investigación. Por lo tanto, depende del nivel que tienes. A mí me toca más todavía la primera parte de que si voy a poder seguir trabajando en esto. El que ya es funcionario y tiene plaza fija como investigador, pues el tema es si podrá continuar su labor investigadora, por la falta de dinero para recursos de laboratorio y de personal. José Ramón ha trabajado tres años en Inglaterra como investigador, país donde la cultura científica es mucho mayor, a diferencia de España. Personalmente creo que con el gobierno actual nunca creo yo que hayan estado realmente interesados en investigación. Nunca ha sido su política, en su programa nunca ha ido por ahí. Por mucho que se diga que cambiaremos el plan económico de España, que nos invertiremos en investigación y desarrollo, que es la clave del motor de la economía, en la práctica nunca se lleva a cabo. Eso es propaganda barata, al fin y al cabo. Todos lo sabemos. La vocación de José Ramón le viene desde que tuvo sus primeros contactos con la física y la química en el colegio. Siempre se ha querido dedicar a ello. Ahora lo hace, pero con incertidumbre. No es una cuestión de arrepentirse, es una cuestión de mirar al futuro y quizás en un momento dado se puede llegar a decir, pues hasta aquí hemos llegado y buscar la otra alternativa de ganarse la vida. Pero bueno, de momento tengo un contrato hasta junio y después a saber. No sé lo que va a pasar. Y lo que tengo bastante claro es que si quiero continuar la investigación quizás me tenga que ir al extranjero. Con los recortes se está perdiendo toda una generación que debería ser el nuevo pilar para el desarrollo científico-tecnológico. Pero que serán el pilar de otros países, pese a haber sido formados en España. Ante esto, nos viene a la cabeza este lema. Sin investigación, no hay futuro. El gobierno plantea los recortes como una medida de ahorro y una solución para salir de la crisis. Pero lo cierto es que existen compañías privadas que se dedican a la financiación de proyectos de investigación para la obtención de beneficios. La I más D es rentable, pero siempre a largo plazo. Es muy difícil obtener rentabilidades a corto plazo. Hay que estar dispuesto a invertir, aguantar años ayudando a las empresas a crecer y esperar una desinversión siempre en un entorno de 5, 6, 7 años. Mientras que el capital riesgo busca normalmente desinversiones a más corto plazo, cuando es biotecnología el plazo es más largo. Sin embargo, la inversión de las empresas en tecnología no es suficiente. España ocupa el octavo puesto de Europa. Tan solo un 2,6% de lo destinado a I más D viene de empresas. La calidad de los proyectos de I más D en España no tiene duda. O sea, España es muy bueno en cuanto a I más D básica, a investigación y desarrollo básico. Tiene la asignatura pendiente de la transferencia de ese I más D, de esa ciencia básica, a la empresa y al mercado. Uninvest invierte en empresas de base tecnológica que surgen del entorno universitario. Ellos apuestan por proyectos en los que la administración no pone sus ojos. Se echan de menos políticas a largo plazo, que apuesten por el I más D en políticas de más de una década. Entonces, siempre vemos periodos en los cuales hay políticas de 3, 4 años y esto es excesivamente corto. Aunque la rentabilidad de la ciencia es una realidad, es cierto que hay que contar con un factor de alto riesgo. Cuando estamos hablando de alta tecnología y en etapas iniciales, podemos estar esperando que aproximadamente el 40-50% de los proyectos no tengan éxito. Sin embargo, habrá siempre un 20-30% de los proyectos que tendrán un rendimiento muy, muy bueno y el resto tendrá una rentabilidad aceptable. Todo ello junto hace que el fondo en sí pueda tener rentabilidad. Desde el sector privado, coinciden con los investigadores públicos en que los países están determinados por la innovación y el desarrollo. Todos los países realmente desarrollados podemos ver que han hecho una grandísima inversión en I más D a lo largo de los años. Esto acaba dando frutos en el tener empleo de alta calidad, una economía mucho más avanzada, más desarrollada. Sin duda, la I más D es una apuesta que acaba dando resultados muy, muy positivos. Pero las esperanzas de que las empresas tiren de la investigación en España ante los fuertes recortes en la inversión pública se diluyen. Las compañías también sufren la crisis. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Han recortado un 7% su inversión en I más D. Gracias por ver el video.